Este domingo 6 de junio, MBS TV presenta Cobertura Especial de las Elecciones 2021 Infórmate con los comunicadores y líderes de opinión 18 horas, Luis Cárdenas junto al equipo de MBS Noticias Y a las 21 horas, José Cárdenas y el equipo de UNO TV Desde la sede del Instituto Nacional Electoral No te pierdas esta jornada histórica Cobertura Especial de las Elecciones 2021 Domingo 6, por MBS TV Cobertura Especial de las Elecciones 2021